Hola a todos, desde la EFE os queremos presentar la tercera edición de la guía en cirugía endocrina. Costa de 27 capítulos, divididos en cuatro grandes bloques, patología tiroidea, paratibidea, suprarrenal y neuroendocrina. Nace con la idea o con la misión de acercar a todos los cirujanos generales y a los residentes a la patología endocrina y ha sido posible gracias al excelente trabajo de todos los autores. Desde la Asociación Española de Cirujanos esperamos que os sea de utilidad para tratar a nuestros pacientes que es el objetivo primordial de nuestra profesión. Un saludo a todos.